No, toque la banda, toque la banda Toque la banda Son abusadores, coño Si, toque la banda Coño, toque la banda A la Z lo voy a llamar ahora mismo A la Z A la Z A la Z A la Z Oye, yo no tengo nada Bueno también mira Pero mira Por mi ¿Eres показывarios viste? A la Z ¿Quién sin la juzza vecino por aquí? Aquí no hay presidencias Allá abajo, allá abajo Llama ¿Para que le vas a llamar? ¿Para qué le vas a llamar? Es un delincuente. Es un delincuente, coño. ¿Qué es lo que le pasa, coño? Comando. Vamos para la CETA ahora mismo. Vamos para la CETA ahora mismo. Ahora, ¿eh? ¿Y por qué? No sé. Así mismo, para la CETA lo voy a anunciar la misma, para la CETA. Coño, delincuente, coño. Voy a anunciar la misma para la CETA. Voy a anunciar la circulación. Voy a anunciar la Arkola. Voy a anunciar la otra. Ya, ya. Está ocurrió ya. Quiere, ya se formuló la 같은. Quiere hacerla ahí. Guiliane, aleiga.